Hola a todos y a todos que se están sumando el día de hoy a un nuevo capítulo de nuestros podcast que publicamos en nuestras distintas plataformas digitales. El día de hoy tenemos una sección distinta que vamos a empezar a potenciar en esta área que es sobre la oferta de empleo que tenemos disponible para todos nuestros estudiantes y egresados de negocios y obviamente para la gente que también le interese, sobre distintas ofertas de empleo que se están requiriendo en las empresas hoy en día, en estos tiempos tan difíciles, entonces queremos ser un aliado en estos tiempos, así que estén atentos a esta nueva sección que va a estar muy frecuentemente informando sobre nuevas ofertas de empleo. El día de hoy tenemos a Danitza Carrasco, ella es coordinadora de selección a nivel regional de Grupo Expro. Hola Danitza, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿y tú? Bien, también, gracias por acompañarnos. Bueno, Danitza, tú trabajas en Grupo Expro, cuéntame por favor un poco sobre esta empresa, cuál es su rubro, a qué se dedican, etcétera. Nosotros, bueno, somos una empresa multinacional de outsourcing, ya de outsourcing de procesos de recursos humanos principalmente. A efectos simples nosotros nos dedicamos en este minuto al reclutamiento y selección de personal para diferentes empresas a nivel nacional. Nos enfocamos en la búsqueda principalmente de perfiles logísticos del área de administración y trabajamos con diferentes clientes también del área, por ejemplo, de minería, clientes del rubro retail, que también es una parte fuerte de nuestra empresa, pero nuestro foco principal en este minuto es el reclutamiento, selección y también la administración del personal para nuestros diferentes clientes. Como te comento, trabajamos con empresas del rubro de retail, yendo desde reponedores, cargos de promotores también, todo lo que es la fuerza de venta en diferentes clientes, desde cosméticos, desde supermercados. Trabajamos con el área logística desde cargos operativos, cargos de mandos medios en el mismo rubro y el área de administración, diferentes perfiles, como cajeros, como administrativos, chefaturas. También contamos con presencia a nivel nacional a través de diferentes sucursales, como también a modalidad de terreno. Ya buscamos marcar presencia en las diferentes zonas del país y, como bien tú decías en este minuto, ya me dedico a la coordinación de la selección a nivel regional. Ya en este minuto en las regiones se está dando muy fuerte lo que es el aumento de trabajo, y es por lo mismo que nos hemos visto forzados a buscar otras alternativas de reclutamiento. Así que también aprovecho de darte las gracias por la invitación y por la instancia que nos va a servir también a ambos, me imagino. Sí, qué bueno, qué bueno. Oye, y en este momento que tú decías que están buscando varias gente en regiones, ¿cuántos, por ejemplo, avisos de empleo ustedes creen que están disponibles para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda postular? Nosotros trabajamos, nosotros tenemos nuestra plataforma directa que es www.grupoexper.cl, donde publicamos diariamente todas nuestras ofertas laborales de los diferentes cargos que te he comentado. Ahí pueden encontrar las ofertas a nivel nacional, desde la zona norte, región metropolitana y todo lo que es la zona sur del país. Ya en específico en este minuto en la zona norte nos enfocamos en la búsqueda de cargos operativos, administrativos, como también operadores especializados en el área, en la misma área logística, en el área de bodega. Pero como te indico, a través de nuestra página y también a través de los diferentes portales tradicionales que nosotros utilizamos, pueden encontrar nuestras diferentes ofertas laborales, los diferentes portales que todo el mundo conoce. Nos buscan a través del grupo EXPRO o como les comento, a través de nuestra página web y ahí pueden encontrar actualizado y también pueden postular. La dinámica es muy similar a las diferentes plataformas de empleabilidad. Se registran como candidatos y pueden acceder de manera inmediata a poder postular a las ofertas que más le acomoden. Perfecto, perfecto. Bien, una pregunta y para la gente que, por ejemplo, no sé, puede ser de Santiago, obviamente si postula a un empleo de regiones, tiene que ser presencial, ¿cierto? ¿No hay alguna opción de que sea online? En este minuto nosotros, a través de la pandemia, estamos trabajando de manera teletrabajo. Ya nuestras sucursales en Santiago y en regiones están trabajando de manera, se van dando de acuerdo a la contingencia y también como se van dando las cuarentenas. Nosotros tenemos un correo que es www.comercial.cl, arroba grupoexpro.cl, donde pueden hacer llegar sus consultas, como también pueden hacer llegar sus currículums también. Ya en caso de que no encuentren alguna oferta que se ajuste a lo que están buscando en este minuto a través de nuestro portal directo. También contamos con nuestro correo que es www.seleccion.comercial.cl, donde también pueden hacer llegarnos sus antecedentes. Ahí lo canalizamos directamente desde el área de reclutamiento y selección y los vamos a ir derivando a los diferentes encargados de cuentas, ¿ya? Para que puedan revisar los perfiles, puedan ir contactando también a los candidatos e ir ofreciendo las ofertas que nosotros vamos teniendo vigentes. En caso de que no se genere o que no encuentren alguna oferta, que se ajuste a lo que están buscando en este minuto. De igual forma, los invitamos a que se registren en nuestra página porque nosotros estamos en búsqueda constante de diferentes perfiles, diferentes rubros y diferentes mercados. Y frente también a esta apertura, buscamos siempre tener una base vigente de candidatos con la cual podamos contar frente a estas nuevas ofertas que se puedan ir dando. Perfecto, perfecto. La última pregunta, Danitza, es qué tipo de perfil están buscando. Quizás algún requisito mínimo como una carrera universitaria, técnica. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Como te comento, las ofertas son muy variadas, ¿ya? Los requisitos básicos en este caso siempre son los que cuenten con la experiencia previa en el área que se está solicitando. Ya en este minuto estamos requiriendo en varias zonas del país administrativo y logístico que cuenten con mínimo un año de experiencia relacionada al área, idealmente con formación asociada también al mismo cargo. En el área de administración estamos realizando búsqueda de supervisores, estamos realizando búsqueda de encargados de secciones de diferentes áreas de administración, retail, ventas y logística. Ya los requisitos se van a ir dando principalmente de acuerdo al perfil de cada uno, pero por lo mismo también los invitamos a visitar nuestra página, dado que son muy variadas las ofertas. Contamos con una gama amplia en este minuto y estamos también necesitando poder atraer muchas más personas, así que totalmente invitados para que puedan visitarnos y postular a través de los diferentes canales. Perfecto, perfecto, Danitza. Muy clara la información que nos diste. Espero que la gente que esté escuchando esto les sirva de verdad, postulen. Danitza dio varios contactos, varios sitios web para que puedan postular, así que esperemos que resulte bien esto. Así que eso fue la entrevista de hoy. Muchas gracias, Danitza, por tu tiempo. Esperamos que salgan cosas buenas de esto. Así que estamos viendo, quizás, quién sabe. Fabián, muchas gracias por la invitación y bueno, les reitero la página que es www.grupoexpro.cl donde pueden visitar nuestras ofertas, pueden conocer un poco más a lo que nosotros nos orientamos y nos dedicamos y reitero, o sea, totalmente invitados a visitarnos, a contactarnos. Mi correo también en caso de que se quieran comunicar directamente es www.decarrasco.grupoexpro.cl donde también puedo apoyar canalizando los diferentes currículums, canalizando las diferentes postulaciones, tanto con el área de Santiago, bueno, y directamente conmigo con las postulaciones que se dan a nivel regional. Ya, genial, súper. Arte información ahí, sí. Ya, chao, Danitza, que esté bien. Pero sirva, igual, gracias por tu tiempo. Buen día. Chao, buen día.